En 2008 el gobierno estatal le otorgó a la ciudad de Los Niños Salamanca 2.7 millones de pesos para la instalación de una planta empacadora de cacahuate. La administración municipal aportó 1.2 millones. Su objetivo era establecer en las instalaciones una planta de alimentos y con ella desarrollar habilidades y oficios que les permita poder contar con una actividad que en el futuro pueda ayudarles con un autoempleo. La empacadora jamás trabajó pues no había proveedores de cacahuate, ni clientes, ni plan de negocio. Pese a esto se compró maquinaria que nunca funcionó. El director de desarrollo social de Salamanca y líder municipal del Partido Acción Nacional en ese entonces Ramón Hernández Cruz y su hermana la diputada Beatriz Hernández asesoraron a Pedro Gutiérrez Farías con la instalación de la planta. En 2009 el entonces secretario de desarrollo social Miguel Márquez avaló que el cura no comprobar el uso del recurso y pidió que se cerrara el caso. El municipio de Salamanca ha ocultado la entrega del dinero público para este proyecto. El destino final del recurso se desconoce.